para nosotros vamos a levantar las manos y vamos a orar por las peticiones por las necesidades de cada uno de los que están anotados en estas papeletas Gloria a Dios Padre que estás en el cielo bendícenos esta noche como tú nos has bendecido cada vez que nos reunimos en tu nombre estas peticiones sean respondidas de acuerdo a tu poder y la fe bendice las ofrendas los diezmos bendice cada hermano en el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador amén, ojalá que el Señor no sea solo Salvador sino Señor ahora el problema es más que todo que cuesta reconocerle como Señor el Señor mismo ha tenido que decir ¿por qué me llamáis todos los que he salvado Señor si no hacéis lo que yo mando? quiere decir que el llamarle Señor es cuando se se le obedece amén capítulo 16 de los hechos vamos a hablar de el ministerio ungido en cuanto al trabajo que tiene que desempeñar casi pareciera como que estuviéramos diciendo bueno ministerio ungido que tendrá que ver debe ser todo ministerio ungido bajo la llenura del espíritu y dirigido pero resulta hermano que el verdadero ministerio ungido se va a evidenciar por la alianza no porque diga que es un ministerio ungido no porque alguien diga bueno estoy lleno del espíritu y se anda desviando a cada rato el verdadero ministerio ungido se va a distinguir no porque no falle el hombre sino porque tiene guianza el que es guiado es hijo maduro amén leo 16 de hecho yo estoy leyendo la versión hispanoamericana una versión muy buena del nuevo testamento van a encontrar posibles diferencias leves y atravesaron Frigia se trata de una comisión apostólica y la región de Gala de Gala la región Gálata dice aquí oigan note bien habiéndoles prohibido el espíritu santo hablar la palabra en Asia llegados a la frontera de Misia intentaron intentaron pasar a Bitinia más el espíritu de Jesús no se los permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas y durante la noche le apareció a Pablo en una visión un varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos en cuanto tuvo esta visión procuramos inmediatamente partir para Macedonia infiriendo que Dios nos había llamado para que predicásemos ahí el evangelio amén pueden sentarse una historia muy interesante hemos estado hablando de la iglesia en restauración pero resulta que la iglesia en restauración necesita ministerios restaurados como pueden malos trabajadores malos siervos o no digamos malos siervos que los hay también digamos siervos sin capacidad ya no digamos sin capacidad quizá con capacidad humana pero sin capacidad espiritual que no están dirigidos por el espíritu entonces van a estar edificando con muchos equívocos con muchos errores con muchos muchas edificaciones de hojarasca etcétera es lógico no puede un hombre mal dirigido mal trabajador en ese sentido edificar algo bueno entonces si va a haber una iglesia restaurada a plenitud hasta tener la gallarda estatura del varón perfecto se necesitan ministerios restaurados ¿cuántos creen que se va a restaurar la estatura del varón perfecto? se va a tener la estatura del varón perfecto ¿en dónde? ah en el cielo ¿dónde se va a tener? aquí aquí en el cielo claro ya la vamos a llevar respecto a si la estatura del varón perfecto se va a lograr ministro la tarea nos toca a nosotros porque para eso quedaron los ministros me estoy refiriendo a los ministros realmente llamados por el señor usted sabe que hay mucho agregado allá en mi tierra le dirían colado pero yo no estoy hablando de ellos estoy hablando de los llamados y que se han dejado madurar y que el señor los ha habilitado y que el señor los auxilia y que el señor los dota de una dirección y de una capacitación espiritual que no se consigue en la tierra que no se consigue en la letra lo que a mí me asombra del pasaje es que es una una tarea preocupada preocupada de la trinidad que los ministros trabajen bien somos humanos los ministros tenemos las mismas pasiones que los demás hombres las mismas quizá más cargas de acuerdo podemos equivocarnos hay del pobre la pobre oveja que crea que su ministro es infalible no importa donde viva el infalible ministro hay es mejor que sepan las ovejas que sus ministros por grandes que parezcan por fieles que sean por tremendos ministerios que tengan por ser tan cari tan llenos de carisma son humanos que se pueden equivocar que pueden errar ojalá que rectifiquen siempre que no vayan a ser testarudos de irse con su error por no dar su brazo a torcer pero hermano sabiendo que el ministro es humano y va a haber una iglesia sobrenatural y va a haber una iglesia restaurada a nivel de la estatura del varón perfecto tienen que haber ministerios gloriosos donde están va a serlos el señor los va a restaurar yo diría hermano que para que la iglesia sea restaurada va a restaurar primero los ministros si se va a hacer un edificio va a restaurarse un edificio hay que restaurar o hay que dejar capacitados a los que va a restaurar el edificio porque en la medida que tengan capacidad los que van a restaurar el edificio el edificio se va a restaurar más rápido más despacio correcto y correcto con las columnas así o las columnas rectas así de sencillo por eso el señor cuando iba a hacer grandes avivamientos que va a edificar el templo y que va a hacer esto y lo otro allá en el antiguo testamento primero levanta ministerios los ministerios se edifican al pueblo por eso el señor cuando vio a las multitudes llenas de tanto problema hermano y si le agrega a usted el problema que se habían quedado tres días oyéndolo hablar y no habían comido se compadeció de ellos no tanto porque no habían comido a su estomaguito porque era fácil para él darles comida tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor el problema no era el pan de ese día el problema no era otro el problema era que cada uno andaba por su propio camino y no tenía pastoreo y ahí estaba el pastor de los pastores viéndolos como diciendo tienen al pastor pero no entienden y son como ovejas que no tienen pastor quiere decir que al señor le da lástima a las ovejitas sueltas así así de claro no hay en la iglesia verdadera ovejas sueltas sabe por qué no hay porque no es una organización es un organismo no puede haber un hígado suelto en una o un estómago suelto le decía el otro día a los hermanos pastores si fuera posible que hubiera órganos sueltos entonces no sería un organismo el cuerpo sino un bolsón de vísceras y los ojos podrían estar en los pies y los pies de la cabeza ¿me entienden? y el hígado a saber dónde y el estómago por otro lado pero no es un montón de vísceras y usted quien es pues soy un hígado y con quien funciona solo jaja que hígadito y usted quien es yo soy un par de ojos y dónde funciona no sé un ojo para allá y el otro para allá estrabismo y si a eso le agrega que no tiene conexión con el organismo pues no ve ¡ah! yo soy una mano muy hábil ¿de qué cuerpo? ¿de qué parte del cuerpo? no sé estoy suelto no existe tal cosa la están inventando los que quieren vivir de los ministerios o lo están inventando por órdenes diabólicas o por estadudez humana ahí van a ver las que se van a llevar los sueltos por eso hay una cobertura por eso el señor cubre su corralito completo por eso ¡aleluya! ni a Israel ni a Israel lo dejó suelto un 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 como un apóstol para cada tribu y cuando se le murió se fue a matar un apóstol se apresuraron a poner otro no podía quedar una tribu suelta eso era con Israel que es sombra y figura de la iglesia de tal manera hermano que si el señor capacita ministerios lo va a hacer prepara una función general por eso tiene que guiar por eso se movió la trinidad padre hijo espíritu santo para controlar a Pablo era un simple viaje aparentemente un simple viaje misionero pero resulta que era un viaje tan importante para Dios que su ministro no podía errar pero resulta que el ministro en ese momento no estaba muy en vianza resulta que Pablo ya se había acostumbrado tanto a estar cerca del señor y se había acostumbrado a la guianza del espíritu que ya había llegado en ese momento a confundir sus deseos con los deseos de Dios o del espíritu no se ha fijado usted cuánta gente le dice siento del señor que usted me preste 500 quetzales porque no sienten darlos nunca sienten darlos bueno oiga bien hermano no cree que es una buena tarea para la gente cristiana que averigüe al fin si es Dios el que desea o es usted el que desea o es el Espíritu Santo el que desea hermano es sentido del señor que usted haga tal cosa bueno pues averigüemos primero si es del señor y después de averiguar que es de un señor averiguar cual señor el problema no es tener revelaciones oír voces etcétera ver ángeles el problema no es ese el problema es de donde proceden a veces proceden de una salchicha fíjese que le está hablando una persona que cree en los sueños en las visiones en los carismas del Espíritu pero le estoy diciendo que puede haber cosas recibidas por la mente hinchada de la carne porque hinchado siempre hay y carnales también entonces el problema en el Edén no era oír voces sino distinguir las voces yo le he dicho a usted hermano que el gravísimo problema del final de la iglesia va a ser no distinguir entre luz y tinieblas hasta el más torpe sabe que las tinieblas no se parecen a la luz el problema va a ser que va a tener que distinguir entre luz y luz entonces el problema va a ser que luz más linda y esta otra que linda que belleza que belleza que belleza una del diablo y otra de Dios cuál va a coger ese es el problema el problema no es que te hablen que te dirijan que te empujen que te lleven el problema es quién lo hace bienaventurado el que tiene enganza por eso la escritura dice los que son guiados de sus amigos ¿para qué necesita usted enganza? ¿para qué necesitaría usted enganza? si todo lo conoce si todo lo sabe no podemos actuar de nosotros mismos y es más tremendo hermano no siempre va a encontrar usted la guianza en la escritura debo ir yo a a escuintla allá en la iglesia del hermano Julito voy a ver qué me dice el señor en la palabra vamos a cerrar los ojos no va vete a vitinia ah no es a escuintla es a vitinia ¿cómo va a ser eso? pero oiga dice el espíritu el espíritu el espíritu que vendrá a ti te guiará pero ¿cómo? pero ¿cómo? la iglesia ha creído hermano que ahora el espíritu santo está como para que lo guiamos nosotros voy a ir a Cádiz el espíritu que firme el pasaje voy a ir allá y después que el espíritu se ajuste al programa nuestro eso le pasó a Pablo ah voy a ir a Asia que lindo muy a Asia arreglemos la comitiva y era el apóstol nadie se atrevió a decirle de la comitiva me imagino que iba Lucas se quedaron mirando ah debe tener guianza si no le habló vamos a Asia y allá va la comitiva para Asia felices era una era una no iban a pasear ni de turismo iban a predicar tenían la orden de ir por todo el mundo así que se podían basar tengo orden ya de ir a predicar a todo el mundo vamos a todo el mundo a donde vamos a Asia bueno no estaban contradiciendo la palabra escrita o hay alguna había alguna prohibición de ir a predicar a Asia que yo sepa no la orden que había era vayan a todas partes vayan a todos lados vayan a todos sabios y no sabios judíos o griegos mire toda la orden ahí tiene todo el mundo como diciendo será entonces ah tengo todo el mundo me voy a ir a Nueva York me voy a ir a Suiza me voy a ir a París me voy a ir a donde me guste no contradigo la palabra escrita pero puedo contradecir la guianza del espíritu así de sencillo ahora yo me asusto hermano de que Pablo el arquitecto fallara en esa forma que falle yo pues he fallado muchas veces y voy a fallar muchas otras tenga cuidado conmigo pero Pablo Pablo que parece super hombre hermano si se platicaba con los ángeles como platican uno en la terminal con las cargionetas platicaba con lo que pasaba allá estuvo en el en el paraíso había visitado el tercer cielo ah el hermano que tremendo y ahora se equivoca y que equivocación maldad y llevaba a un montón de gente a la equivocación será posible que haya una guianza del espíritu santo allá está otro varón que varones había y ese varón predica en Samaria y Samaria estaba los ojos y había muertos que se levantaban por allá pedazos de gente que se enderezaban por aquí sanidades milagros prohibios demonios que salían corriendo y se estrellaban con las paredes que tremendo hasta un medio brujo se resultó resultó aceptando se quitó su su cumbo y dejó la bola de cristal y ahí estaba hasta bautizados y llegó un ángel a sacar a Felipe porque si no llega un ángel no sale de ahí Felipe estaba buena la cosa le llevaban empanadas todos los días regalos o la sanidad no que él pidiera estaban felices con él y luego si hubiera llegado un hombre otro ministro otro apóstolo o un otro evangelista y le iba a decir Felipe vete vete al desierto te quieres quedar con Samaria ¿verdad? y le hubiera llegado otro compañero a decirle mira vete se necesita ir a predicar al desierto y aquí estuvo bueno ya que hubiera no se hubiera ido yo de Felipe no me voy a decir ahí estaba la bendición ahí estaba lo que Dios quería que él hiciera y ni si todo lo que usted pueda agregarle pero enviaron un ángel porque la guianza era necesaria pero deje al ángel eso no fue nada se va sin dirección solo vete al desierto ahí ahí va a pasar algo que dirección más tremenda y se va al desierto solo no sabe con quien se va a juntar en eso va un etíope en su carro y él ya no un ángel ya no un ángel el Espíritu Santo le dijo vete ese que en el carro súbete 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 no paró el carro el Espíritu Santo pero le dijo que se subiera yo recuerdo testimonio de un hermano en una ciudad grande de los Estados Unidos el Señor le dijo ve a hablar con fulano vive en tal ciudad y en la emoción de irse ya tenía costumbre de esa guianza se fue y cuando entraba a la ciudad se acordó que la ciudad tenía más de 5 millones de habitantes y dónde estará el hermano fíjese qué cosa hermano sabía el nombre nada más no tenía la dirección entró por esa calle no había ni dónde parquear poner el carro lleno con gestionado de gente y luego dio la vuelta y oyó que le dijeron a su a su conciencia donde haya estacionamiento métete ahí y pregunte al frente locura hermano 5 millones no sabía ni en qué calle iba estaba entrando a la ciudad que tremenda la guianza y vio un lugar un solo lugar donde podía dejar el carro se metió ahí hermano y tocó a la puerta vive aquí don fulano tal como no aleluya un aplauso cerrado al señor aleluya gloria a dios hace unos años tenemos muchas experiencias pero voy a contar una tremenda tremenda una hermana nuestra aquí en la iglesia le dijo el señor ve y ve a orar llévate otra hermana a la calle tal dirección tal y prepararon una canasta de comida iban a ir a orar por esta persona se salieron y a salir iban cuando los chorros de agua ahora que no llueve más deseo nos da de oír un aguacero es se sacó la cama no no tenían con qué cubrirse no estaban preparados por ese aguacero seguramente no no vayan se pusieron lo que pudieron cubrieron ahí la canasta y se fueron a meter a buscar la dirección y la encontraron tocaron y se metieron porque estaba lloviendo la persona estaba levantándose de las rodillas tenía una hija enferma no tenía un centavo no tenía comida se levantó de las rodillas y dijo señor envía algo dame que yo soy tu sierva tu hija era una sierva de Dios llegan con la comida con todo a orar a ministrar bajo los chorros de agua con la dirección donde era aleluya así está la cosa así está la cosa y mire hermano un evangelismo de ese tipo una tarea de ese tipo no la no la gestan instituciones humanas eso no se aprende sino por revelación de Jesucristo Cristo ministraba así para la samaritana a ver si pasaba la samaritana no a ver si había una samaritana samaritana sabía por todos lados al pozo de Jacob ahí iba a llegar directo cuando nosotros evangelicemos y vemos mensajes así no vamos a desperdiciar tiempo hablando de al que Dios no quiere que le hablemos y dejándole de hablar al que Dios nos manda que le hablemos se va a evangelizar más rápido más rápido gloria a Dios por eso me me admira la iglesia primitiva sin medios de comunicación sin vehículos rápidos sin televisión sin radio ni siquiera sin colores televisión nada ni micrófonos mulitas sin gasolina bueno evangelizaron a todo el mundo pero así así imagínate evangelizar a alguien mire el Espíritu le dice ve evangeliza fulano te van a venir a traer al ratito ellos son el Espíritu Santo le dijo usted sabe a que pasaje me estoy reviriendo esto no pasó aquí y se fue Pedro y cuando el llega a ver que le digo a estos gentiles que me caen mal cuando llega a los gentiles está lleno en la casa ya estaba avisado el gentile ese y le dijo Pedro habla todo lo que traes porque sabemos que es palabra de Dios ya nos avisaron que es palabra de Dios di todo no te detengas todos lo vamos a creer si sabemos que es palabra de Dios que hace usted con un auditorio de esos se queda ahí dándoles toda la doctrina hermano ese hombre no solo recibió toda la doctrina sino toda la gente que estaba ahí salió con todo el paquete hermano ese hombre salió bautizado con dones yo creo que salió hasta de una vez graduado en el seminario lo bautizaron en agua lo bautizaron en espíritu habló en lenguas profetizó hasta quiso adorar a Pedro eso sí antes de que le revelaran que era un hombre déjeme ir al pasaje porque el tiempo se me está escapando verso 6 ahí va Pablo y su séquito felices que van a ir a cumplir la misión del Señor qué buenas intenciones ver hermano qué lindas intenciones voy a poner una carpa voy a abrir un salón y va a llegar la gente voy a ser yo el ministro y va a haber ministro por años y esto qué lindo verdad qué buena intención es mejor que si se ponen a abrir un negocio abrir cantinas es mejor hacer obra para Dios pero no sin llanza no sin llanza mire bien en cuanto nomás el Espíritu Santo vio que salieron no les deshizo las maletas no les enfermó los burritos que los iban a llevar no que se vayan pero qué dice les prohibió predicar o sea que la guianza aquí la orden era general y por todo el mundo predicaba el evangelio a toda criatura pero la guianza del momento de rema de Dios era ahí no ahí no no hables no prediques yo tengo entendido que el señor siempre dice habla predica ojalá predicaras todo el día pero a veces va a decir no prediques ahí oiga y qué pasará si deseamos nosotros si te dedicamos ahí usted cree que se va a quedar burlado pobre Pablo turbado lo vio ahí abajo turbado entonces mi sentir no es del señor que no y como me equivoco señor perdóname entonces para dónde cojo ahora me regreso de dónde vengo qué hago ya lo había detenido el espíritu de Jesús ya lo había detenido el espíritu santo oiga esto entonces una visión qué cosa y en la visión un varón macedonio en Europa de Europa ven y ayúdanos y Pablo viendo la visión entendió ¿por qué no dice entendí que el espíritu santo me estaba enviando a Europa y el espíritu guía ¿por qué no dice el espíritu de Jesús me estaba decir que cerró las puertas me estaba enviando a Europa ¿por qué dice que entendió que era Dios el que lo estaba enviando quiere decir que si tú quieres ser guiado te van a guiar te van a guiar por el espíritu santo te van a guiar por el espíritu Jesús te va a guiar Dios mismo te va a decir allá no allá tampoco aquí tampoco métete por aquí si está escrito hermano si es promesa y si no es para nosotros ¿para quién será? viene tiempo en que oirás vos a tus espaldas que te diga por aquí no por allá tampoco este es el camino y hasta dice Isaías y hasta el más torpe no errará nuestra suficiencia es de la alianza nuestra suficiencia del ministerio es del espíritu de Jesús nuestra suficiencia es que el espíritu santo nos sepa guiar o nos dejemos guiar nuestra suficiencia viene de Dios no hay suficiencia humana para esto con 20 títulos universitarios teológicos si hubieran ido a Asia y si la noción de lo sobrenatural de la alianza del espíritu si la noción de lo que es un ministerio en el Señor no puede haber iglesia habilitada y rehabilitada no puede haber éxito en el ministerio si alguno hubiera tenido éxito en el ministerio sin nada más fue Moisés entrenado en lo mejor enseñado en lo mejor Daniel preparado en lo mejor de Babilonia lo que lo sacó adelante a Daniel fue la sobrenaturalidad la alianza lo que Dios le daba por consagrado lo que le sacó adelante a Moisés no fueron los 40 años de Egipto fueron los años del desierto donde fue ejercitado en oír zarzas que guían estamos viviendo los días hermanos que los ministerios de la letra caput se van a acabar los panaderos de la palabra el panadero de José en la cárcel no que los van a matar que los van a quedar fuera de obsoletos los coperos van a regresar a los ministerios los que reparten el gozo del espíritu y no hay otra alternativa los los neemías que daban vino a los reyes de la tierra lo van a dar al Señor no le parece a usted que este es un mejor ministerio del espíritu dice la escritura si el ministerio que ha de caducar el de la letra fue con gloria y fue con tanta gloria y que iba a caducar que el rostro de Moisés se iluminaba con cuanta mayor gloria creéis que será el ministerio que no se termina y que es del espíritu pero si establecemos la diferencia el ministerio de Moisés fue de la letra fíjese y que iba a caducar y mire que glorioso ministerio compárenlo con el nuestro verdad que no es y dice la escritura que tiene que ser más grande el de este lado el nuestro cuando irá a ser eso llamero levantémonos pongámonos de pie sabe cuando va a ser eso llamero porque van a restaurar a la estatura la iglesia y previamente van a conmover los ministerios por eso les decía a mis hermanos pastores que vinieron al seminario el señor tenía un mensaje para nosotros esta noche y están ustedes y todos los que están bregando en esto en el más grande ministerio que jamás pueda tener hombre alguno aunque la remuneración como no alcanza con toda la plata del mundo para remunerarlos aquí la remuneración está allá lo demás no son puras ayudas vamos a levantar la mano oh gloria a Dios no cree usted hermano que podemos ser partícipes de una alcanza de estas alturas somos nosotros dice que el señor le habló a un hermano y le dijo yo quiero exaltarlos ya pero no se dejan ustedes no se dejan yo no me dejo tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro y el quiere exaltarnos para que veamos su gloria para que aunque nos equivoquemos como hombres como humanos el espíritu nos saque adelante nos enderece los entuertos y como le decía la vez pasada Pablo era tan grande su ministerio ungido que él no sabía ya si estaba en la tierra o en el cielo visitaba el cielo visitaba la tierra hablaba con ángeles y sin embargo se podía equivocar porque era hombre levantémonos al señor yo voy a ministrarle espíritu de sencillez de corazón espíritu de que haga que su corazón sea de niño porque Dios va a esconder estas cosas a los sabios a los que ya lo saben todo olvídense y lo va a revelar a los niños aleluya 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 alabe al señor aleluya 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 mujeres mujeres reciban del señor aleluya bote toda carga aleluya bote todo estorbo en el nombre del señor aleluya 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 alabe 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 aleluya el señor le quiere ministrar aleluya 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 siente 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 aleluya 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 ¿Quiere conocer al Señor? ¿Alguien quiere conocer al Señor? Venga aquí vamos a hablar con usted ¿Por primera vez quiere conocer al Señor? El Señor le va a recibir Nosotros vamos a hablar Pero abra su boca para que el Señor se la llene No espere que Él cante por usted Usted le dice que abra Él le dice abre tu boca Y yo te la lleno Eso no la va a llenar No la va a abrir Aleluya 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 Reciba 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 Le�� Reciba 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 кие ¡Adiós!